Margarita Eustaquia Maza Parada es mejor conocida como Margarita Maza de Juárez, la mujer que para muchos fue considerada como la gran matrona del Partido Liberal. Nació en Oaxaca el 29 de marzo de 1826. Su familia, conformada por el genovés Antonio Maza y la mexicana Petra Parada, gozó de una buena posición económica. Gracias a ello, Margarita tuvo una educación privilegiada que se reflejaría en años venideros mientras defendía aquellas convicciones que ayudaron a fundar el Estado laico mexicano. Margarita Maza tenía 17 años cuando se casó con Benito Juárez, un abogado con fama de hombre honesto 20 años mayor que ella. Con su casamiento en 1843 inició también la carrera poco reconocida de Margarita Maza, en la que impulsó y aconsejó movimientos políticos de los liberales. En 1855, por reveses políticos, Margarita de 30 años se quedó sola y en la necesidad de mantener a sus hijos. Para salir adelante, puso una tienda en Etla, con la que logró ganar dinero para enviar a su esposo en el exilio cuando éste era perseguido por el régimen de Antonio López de Santana. En los días de la Guerra de Reforma, estando embarazada, Margarita se mudó a Veracruz. Ahí dio a luz a su hija Francisca, que fue la primera niña mexicana en ser inscrita en el registro civil y en tener acta de nacimiento. Otra de sus maneras de dar ejemplos sobre lo que profesaba ocurrió durante la intervención francesa. Margarita, junto a sus hijas y otras señoras, realizó funciones de teatro con el objetivo de reunir fondos para hospitales y víctimas del conflicto armado. Alguna vez, ella misma tuvo que refugiarse en Washington. Al triunfar la República, regresó a México a bordo de un barco que el presidente de Estados Unidos puso a su disposición. Margarita Massa es conocida también por su carácter sólido gracias a las cartas que intercambió con don Benito Juárez. En sus escritos, hay opiniones contundentes con las que calificaba el desempeño de inútiles colaboradores. Aunque no se le considera una feminista, sus acciones dejan ver que superó por mucho el pensamiento impuesto a las mujeres del siglo XIX, una época en la que aún no podían ocupar cargos públicos ni votar. En 1871, cuando se supo que doña Margarita Massa agonizaba, las críticas periodísticas contra su esposo cesaron en respeto a ella. Finalmente, ella falleció el 2 de enero de 1871, en la actual colonia San Rafael de la Ciudad de México. Sus restos descansan junto a los de sus hijos en el Panteón de San Fernando. A pesar de que solo vivió 44 años, su rol en la historia le otorga motivos suficientes para ocupar un lugar de privilegio en el Muro de Honor del Congreso de la Unión, donde el nombre de Margarita Massa destella en lo alto con letras de oro.